La VIPE, Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI de Angol, detiene al individuo que se fugó del CET de Angol en virtud a una orden por quebrantamiento de condena. Los efectivos policiales de la VIPE de la capital de Mayeco detuvo al individuo identificado con las iniciales H.A.M.M. de 28 años de edad, quien se fugó junto a una segunda persona del Centro de Estudios y Trabajos de Angol, dependiente de Gendarmería. El pasado 15 de julio del año en curso. Personal de la VIPE Angol, de la PDI, en virtud a una orden de detención escrita, emanada del juzgado garantía de esta ciudad por el delito de quebrantamiento de condena contra el interno Héctor Moreno Muñoz, comenzaron a realizar diversas diligencias tendientes a su ubicación y posterior detención, logrando finalmente el día de ayer, en hora de la noche, resultados positivos. Por cuanto se logró en la comuna de Pichidegua, sector Patagua Cerro, secta región, la ubicación y detención de Héctor Moreno Muñoz. ¿En la vía pública? Él fue detenido por personal de esta brigada especializada en la vía pública. ¿No puso resistencia? No puso resistencia a la detención y el control de detención será en juzgado garantía de San Vicente de Aguatahua, el día de hoy a eso de las 11.30 horas de la mañana. Es resolución del tribunal, pero se espera que sea trasladado por Gendarmería para seguir cumpliendo la condena que tenía interpuesta. ¿A él le faltaba todavía bastante condena por cumplir? Desconozco realmente ese tema, tengo entendido que no tenía el total de la condena cumplida. ¿Respecto al otro interno que se fugó del CET? Bueno, nosotros, la PIB Angol continúa efectuando diligencias con el mismo propósito, cierto, de obtener la ubicación y posterior detención del otro interno, fugado también desde ese mismo recinto que corresponde a Cristian Pablo Levinado Melinao. ¿No estaban? ¿No andarían juntos? Desconocemos esa en materia de investigación, solamente logramos la detención de Héctor Moreno Muñoz. ¿Se le estaba realizando un seguimiento previo? Como le digo, son diligencias que efectuamos la personal de esta unidad, diversos empadronamientos, puntos fijos y un trabajo de inteligencia que en definitiva logró la detención de este sujeto. ¿En qué se está desempeñando este personaje? Desconocemos, como le digo, fue una detención ayer en horas de la noche y fue puesto a disposición del tribunal y no quiso prestar declaración en torno a los hechos. En la audiencia realizada el día de hoy se determinó que la detención se ajustó a derecho, siendo trasladado el detenido al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol.